El pasado lunes, el presidente de la Corte Nacional de Justicia remitió una solicitud al ministro del Interior sobre la necesidad de que se brinde seguridad a los jueces y con jueces. Los jueces de crimen organizado y anticorrupción ya tienen seguridad. Estamos también con los jueces de la Corte Nacional que están manejando lo penal. Y que es lo que hemos pedido, que se haga como se hizo con el CNE y los candidatos, que todos los señores jueces, tanto del Consejo de la Judicatura, le hemos pedido a él, como de la Corte Nacional de Justicia, lo centralicen el pedido a través de la Corte Nacional de Justicia, porque son ellos los que determinan, obviamente, qué jueces tienen más riesgo que otros, porque no es lo mismo a lo mejor manejar un tema de tránsito a un tema de lo penal o anticorrupción. Así que eso lo estamos, hemos dado trámite de manera inmediata. Pero es una lista específica de ocho jueces y con jueces de la sala de lo penal que el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, ha requerido protección inmediata por conocer y juzgar los casos de corrupción de alta conmoción, crimen organizado y terrorismo. Según Zapata, esta lista está en análisis de riesgo y aseguró que contarían con la seguridad esta semana. A nosotros somos los más interesados en que esto ocurra, que los jueces tengan la seguridad para que puedan también, a través de eso, garantizar sentencias que vayan de la mano con el trabajo de la Policía Nacional. Dar protección a todos los jueces es algo complejo por la cantidad de uniformados que demandaría. Un recurso de protección que nosotros le hemos dicho absolutamente claro, eso es inejecutable. Y lo hemos dicho al mismo presidente del Consejo de la Judicatura y a la Corte Nacional, porque necesitamos para eso, solamente para eso, 8 mil policías, de lo cual usted sabe que es muy difícil dar a todas las instalaciones y a todo lo demás. Por lo tanto, nosotros lo que pedimos justamente es aquello, que se filtre la información a través del presidente de la Corte Nacional de Justicia y nosotros, obviamente, entregamos el personal a quienes efectivamente con su análisis de riesgo así lo requieren. Informó Valeria Navarro.